Saludos, muy buenas tardes. El premio de Musicología Casa de las Américas 2024 acontece desde hoy hasta el próximo 15 de marzo en dos sedes fundamentales, Casa de las Américas y el Colegio San Jerónimo. Tenemos detalles en las siguientes declaraciones. Otra vez, Casa de las Américas es el espacio donde han llegado investigadores de toda América Latina y el Caribe para indagar, intercambiar, cruzar sus resultados de investigación desde la música, la danza, desde el pensamiento de la cultura musical de nuestros pueblos. A lo largo de esta semana, otra vez, el premio de Musicología Casa de las Américas, su coloquio internacional, recibe a investigadores que son alrededor de 90 investigadores de 18 países que van a estar ofreciendo conferencias, paneles, performance y que nos van a poner al tanto de lo que sucede en la cultura popular y en la cultura de nuestros países. Casa de las Américas en esta ocasión está celebrando los 45 años de la fundación del premio de Musicología. Esta es nuestra 19 edición. Pero han sido 45 años de compromiso y de trabajo. Y qué bueno poderlo celebrar con la casa llena. La gala de premiaciones acontecerá en las salas Che Guevara de Casa de las Américas junto a un gran concierto para festejar los 19 años de este premio de Musicología Casa de las Américas 2024. Estaremos ofreciendo más información en próximas emisiones. Muy buenas tardes.